...que entre alguien ya, que entre alguien ya, están pidiendo para atender a Pape Diop. ¡El choque de cabezas ha sido terrible! ¡Uy, madre mía! ¡Oh, cómo cayó Dios, por Dios! Ahí vemos a los suplentes calentar, mientras vemos a lo lejos trabajar a los doctores de Levante para tratar de recuperar a Pape Diop. Ahora, Menteros, afortunadamente, ya está bien de entrar Barquero. Pero, evidentemente, ahora lo más importante es saber qué le pasa a Diop. ¿Cómo está Diop? Bueno, parece que el senegalés ha recuperado la conciencia. No van a subir a la camilla, eso sí. Y ahí vemos a Menteros, que le sangran a la nariz como consecuencia de ese choque. Tapan bien a Pape Diop para que no coja frío. Hace viento hoy en el Ciudad de Valencia. Va a entrar Barquero por Pape Diop. Evidentemente, estaremos muy, pero que muy atentos a las informaciones que nos aporte Levante a través de su departamento de prensa. Y ahí sale el médico de Levante.